roxy migurdia es un demonio de la tribu magurt y un dato curioso es que en realidad ella es mayor que rudeus incluso si sumas su vida anterior y su nueva vida en este mundo aunque no lo parecería al verla y a pesar de tener unos padres amorosos nunca sintió una conexión con su tribu y comunidad porque los magurt no se comunican entre sí mediante el habla usan el lenguaje hablado principalmente para interactuar con otros demonios forasteros o viajeros como vimos con rudeus quien podía conversar con los padres de roxy aunque en lengua demoníaca los magurt se comunican principalmente de manera telepática una habilidad muy útil para cazar y evitar peligros ya que les permite informarse mutuamente sobre presas monstruos y otras amenazas sin revelar sus posiciones gritando sin embargo roxy carecía de esta habilidad para comunicarse telepáticamente con los demás miembros de su tribu lo que la hacía una forastera esto no significa que los demás no intentaran hablar con ella pero ella no podía usar la telepatía activamente para responder y tampoco lograba entender lo que se comunicaba telepáticamente como resultado se hizo insoportable para roxy quedarse en su aldea ya que se sentía una carga para sus padres por eso partió en busca de un nuevo hogar donde pudiera ser más o menos normal este viaje no sólo la llevó a la academia de rinoa sino que finalmente la condujo hacia el joven rudy y me parece interesante que mucho kutensei aborde temas tan complejos en un entorno de fantasía donde casi cualquier herida normalmente puede curarse con magia e ilustra como la persona afectada en este caso roxy se siente y maneja su discapacidad no visible y el impacto que tuvo en su vida quiero decir es fascinante que se aborden e ilustren temas tan serios sin embargo este aspecto rara vez se menciona por los críticos o seamos francos detractores de mucho kutensei o en las discusiones generales sobre el anime como dije sólo quería señalar esto porque lo he notado recientemente y por supuesto porque roxy volverá a ser relevante en el anime y probablemente será odiada ah y finalmente este es un gran spoiler de mucho kutensei su futuro hijo no nacerá con esta discapacidad así que es algo con lo que roxy realmente está sola entre toda su tribu bueno adiós